Hola, ¿cómo están? Muchas personas nos han preguntado, ¿cómo es que Rubén tú has logrado tener tantas personas que te compran en automático? Y la respuesta es multifactoria, pero hoy te voy a demostrar uno de los sistemas que tú debes de tener. Son dos sistemas los que tú debes de tener para poder adquirir prospectos, personas que están interesadas en tu producto, personas que están viendo, personas que están recibiendo información tuya en automático y los procesos. Y hay dos muy, muy esenciales. Uno, te lo voy a mostrar ahora. Este toma tiempo, pero quiero que lo vayas teniendo en mente y quiero que entiendas cuál es ese proceso, porque lo que vas a descubrir acá va a cambiar toda la forma de tu negociador en adelante y todo va a ser enfocado en hacerlo de cierta forma. Ahora también existe otro proceso que es mucho más rápido. Lo voy a compartir contigo al final, pero por ahora quiero demostrarte el proceso que te va a tomar más tiempo en construir. Va a generar mucho dinero para ti en el futuro, pero tienes que entender el concepto, tienes que entender el proceso para que lo tengas. Y todos son sistemas. Ahora, muchas veces nosotros tenemos un negocio, tenemos un servicio, queremos traer más clientes hacia nosotros. Algunas personas tienen un multinivel o están en un multinivel, pero todos queremos lo mismo. Queremos más prospectos, los con quién conectar y finalmente ofrecerle nuestros productos, nuestros servicios o tal vez la oportunidad de negocio que tenemos. Todo es igual, todo es lo mismo. Los procesos son un poquito distintos para cada uno, pero en realidad se adaptan para cada uno de ellos también. Entonces, teniendo eso en mente, voy a demostrártelo para que veas el concepto. Lo primero que nosotros hacemos y la maravilla que tenemos en estos tiempos que no teníamos en años pasados, es que ahora tenemos la tecnología. Antes teníamos otro tipo de tecnología. Yo cuando existían los CDs y los DVDs y todo eso, utilicé eso para automatizar mis servicios, para automatizar mis presentaciones con mis clientes y logramos mucho, mucho éxito. Hoy tenemos procesos que son mucho más rápidos como los medios sociales. Ahora, existen también los requerimientos de distintas empresas. Por ejemplo, si estás en un multinivel, el 40% de las empresas te permiten que tú tengas una presencia social, lo cual significa que el 60% más de la mitad dicen que no. También de esos mismos porcentajes existe un 40% de las empresas que dicen, sí, sí puedes, pero hasta que llegues a ciertos rangos de liderazgo en la empresa. Y hay un 20% que dice absolutamente que no. O también ellas existen las corporaciones que te dicen, aquí tengo esta página para ti, utiliza para vender productos y esta página va a reclutar por ti. Sabemos que eso en realidad no funciona. Pero ahora te voy a demostrar qué es lo que hacen la mayoría de las personas y uno de los grandes errores que cometen. Tienen su post o su página, digamos que es en Facebook, es en Twitter, es en Instagram, ok, todos esos y empiezan a hacer posts para poder hablar de sus productos o de sus servicios, si se los permite en la empresa. Si no, tienen que hacer algo un poquito al lado. Yo te voy a dar unas recomendaciones. Aquí más abajo después te voy a poner un enlace para que tú bajes un PDF, donde vas a tener unas recomendaciones de cosas que puedes hacer muy fácilmente, que no van a violar ninguna regla de ninguna empresa. Y es algo que vas a poder atraer más personas hacia ti. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Esas personas ponen un post y aquí ponen un URL y los mandan a la página de la corporación. Donde se demuestran sus productos o la oportunidad de poder ser parte del equipo. Sabemos que esas páginas en realidad no funcionan, no convierten como tú quieres que conviertan, pero existe una mucha mejor forma de hacerlo y es esta. No vas a hacer la página de la corporación, no toca llevarlos ahí todavía. Lo que vamos a crear es que tú vas a crear acá tu propia página. Ahora, recuerda que digo que esto va a tomar un poco de tiempo montarla y este va a ser tu blog. Acá tú vas a tener artículos, vas a tener uno que otro videos y cosas así. Bueno, esto que tú vas a tener acá, las personas van a venir, van a ver el post inteligente que tú vas a poner. No vamos a mencionar producto, no vamos a mencionar ninguna empresa, pero sí vamos a tener algo que sea relacionado con la salud, si es un producto de salud que estás promoviendo o cualquier cosa así, ¿no? Lo que vamos a hacer es que esas personas van a ir de esta página aquí a tu blog. En tu blog van a ver un artículo o un video. En ese artículo tú vas a tener lo que le vamos a llamar un opt-in, que es una página de captura donde ellos van a poner su nombre. Digamos que tengamos un video con alguna información. Ellos van a poner su nombre y ellos van a entrar a una lista. Esta lista es tu lista de correos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en este proceso? Entonces, las personas están viendo tu post. Ellos están diciéndote que les interesa de lo cual tú le estás hablando. De aquí ellos están pasando a una página de un blog. Este blog tiene un propósito, que es convertir a esas personas. Aquí tú les vas a ofrecer más información. Cada uno de estos va a ser un artículo. Por eso digo, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Comisiones. Pero esto es algo que tú vas a ir haciendo poco a poco. Y la vas a ir incrementando y va a ir creciendo. Puedes ponerte una meta de una vez por semana hacer un artículo. No digas ahorita, no, yo lo voy a hacer una vez por día. De un solo me voy a hacer dos. Te vas a matar haciéndolo. Es mejor hacerlo de una forma correcta y decir, ¿sabes qué? Una vez por semana voy a poner un buen artículo. Lo busco, lo escribo, lo edito. Y lo pones ya con video, ¿verdad? De la corporación, si es bueno. Que no mencione producto todavía, sino que tal vez sea estilo de vida. Tal vez sea a cosas, beneficios de la salud o algo así. No queremos darle a ellos todavía con qué estamos participando. Y le vamos a ofrecer algo de valor. Para que ellos nos den su correo y su información. Ya están en nuestra lista. Ahora nos podemos ir comunicando con ellos. Tiendes una vez por semana, cada dos o tres días. Dándole más información de valor para que ellos la tengan. Y nosotros tenemos la lista. Y ellos estén conscientes de quiénes somos. Ahora, en estos correos podemos tener otros URLs que los llevan a otras páginas. Digamos, por ejemplo, que ahora que están acá, tú puedes ir segmentándolos con distintos URLs hasta dos o tres en la misma página. Ahora los puedes estar mandando a la página corporativa. ¿Ok? Como esta que está acá. O inclusive a que te llenen un formulario. Lo puedes hacer en Google Docs o hay otras herramientas más que te permiten que ellos llenen un formulario con su información. Con datos pertinentes. Que después esa información te viene a ti antes de tu agendar una conversación con ellos. Entonces, te ahorras el proceso de estar pasando el tiempo hablando con personas que no están interesadas. Te ahorras todo eso. Ahora, cada vez que tú hables con alguien, ya han pasado ellos por todo este proceso. Entonces, ellos han visto tu publicación, han ido a tu blog, han visto información o contenido de valor, les ha interesado, han optado, han entrado en tu lista y de tu lista han tenido todavía una conexión contigo. Ahora van a un enlace, ya sea el corporativo, a comprar producto o puede ser la otra página. Les voy a poner en rojo porque esto es muy importante. Que vengan hacia ti a llenar el cuestionario. Y ahora ya tú tienes toda la información de ellos. Ya tú puedes ver sus páginas web. Porque todas esas preguntas las puedes hacer. Si te las llenan el cuestionario, más calificados son ellos cuando vengan hacia ti. Entonces, aquí es donde tú puedes, en realidad, decir, mañana voy a poner dos personas en la red. Porque cuando tú los llames y ellos se han calificado, ya has hecho todo el proceso de calificación, ha ocurrido. Ya ellos se han conectado contigo. Si no hubieran conectado contigo con tu información, no hubieran llenado el formulario. Entonces, esta es una forma. Ahora, esta toma tiempo en construir. Porque tienes que ir paso a paso construyéndola. Te va a tomar tiempo, sí. Hay herramientas que hacerlas. ¿Con qué hacerlas? Claro que sí. Aquí abajo te vamos a dar unos enlaces, ¿ok? Para que tú tengas acceso a esas herramientas también. Algunas son de pago, algunas son gratis. Pero cuando estamos generando un ingreso. Porque esto lo que va a hacer es, te va a ayudar a ti a generar un ingreso en automático. Vas a tener mucho mayor éxito en la industria o vas a poder vender más de tus productos y tus servicios. Porque estás automatizando el proceso. Automatizando el proceso de prospectación, de segmentación. Porque ellos solitos se están segmentando y los estás trayendo a ti. Estás vendiendo productos y estás trayendo personas a venderles tu producto, tu servicio o entrando a tu red. Espero que esto te cambie el chip un poquito, tal vez, ¿no? Y te dé a ti algunas ideas de lo que tienes que ir haciendo ya para ir instalando estos procesos. Te veo en el próximo video. Chao.